Tanto hacia adentro, como hacia afuera de nuestra universidad, la búsqueda de conocimientos es un proceso abierto de vida y de trabajo. En este programa relatamos experiencias de la gente común. Por eso el protagonista es usted y su vivencia, con la razón cotidiana y la del corazón. Su cercanía cultural con lo propio es o tan suyo que la universidad toma prestado para producir conocimiento mediante un diálogo. Disfrutemos juntos del programa. ¡Suscríbete al canal! Semanalmente asisten al vivero diversos grupos de la comunidad riocuartense. Ellos no solamente buscan ampliar los conocimientos que todos tenemos sobre las plantas, sino que también interactúan con ellas para llenarse de experiencias que sumen a lo cotidiano de la vida. Mi nombre es López Gabriela. Estoy como coordinadora del turno tarde de ACIPDIN, donde asisten jóvenes y adultos en situación de discapacidad. y bueno, la idea de este año era abrirnos un poquito más a la comunidad. Mi nombre es Ailén. Soy becaria del vivero. Tengo una beca que la da la universidad. La manera que se trabaja, las actividades que nos preparan, que nos tienen pensadas. También es un trabajo en equipo con la gente de acá, de vivero, ya que ellos nos anticipan por ahí las actividades que vamos a hacer el martes siguiente. Entonces, con las docentes podemos anticiparle a los chicos de qué se va a tratar la actividad, qué apoyos necesitamos, qué va a hacer cada uno, dividir tareas. Que los chicos puedan generalizar todos los aprendizajes que han adquirido en la escuela, puedan trasladarlos y practicarlos en un espacio real de trabajo, de experiencia, digamos. Soy estudiante de veterinaria. Y, bueno, después un proyecto que era algo para hacer de extensión hacia la sociedad porque el vivero tiene un sentido educativo. Una vez que nosotros transcurrimos el día acá, siempre, ya sea dentro de la semana, este espacio se vuelve a retomar. Siempre andamos con los celulares, con las cámaras, filmando los videítos o sacando fotos para poder evocar el tiempo pasado en una clase posterior, poder resaltar aquello que hicieron. Vengo de Buenos Aires y tuve experiencia de hacía equinoterapia allá. Entonces, mi experiencia y el aporte que estoy haciendo acá, además de hacer actividades desde el vivero, es trabajar con chicos especiales. Y, bueno, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un lugar del campus universitario que otorga un determinado actuar con la naturaleza, porque cada persona que asiste allí le otorga su propio sentido al reino vegetal. No únicamente implica aprender cosas de viveros, sino también otras habilidades sociales que hacen llegar a la actividad o a llegar a un espacio y desarrollar la actividad propia de ese espacio. Nosotros nos concentramos en el horario habitual en la escuela, que es a las 13 horas y tomamos el colectivo adaptado de urbano, ya que contamos con algunas sillas de ruedas. Entonces a partir de ese colectivo uno puede hacer el traslado hasta acá, como lo hace cualquier ciudadano de Río Cuarto. Caminamos hasta acá y bueno, eso es más o menos lo que implica, digamos, el recorrido. Después acá las profes de vivero nos tienen preparada la actividad y ya así cada transporte particular después lo viene a retirar a cada estudiante. Hemos trabajado con aromáticas, que eso es como un estímulo extra, se las hacemos oler, tocar, bueno, depende de las posibilidades. Y el clima lo que nos ayude, la idea es que hagan un poco de todo, que nos ayuden con el tema de mantenimiento, vamos a hacer actividades de riego cuando haga un poco más de calor. Todo lo que pueda estimularlos a ellos, que les despierte alguno de los sentidos, es la propuesta que tenemos. A mí me llena mucho eso, sus expresiones de afecto, la simpleza que tienen para demostrarte lo que sienten. A mí eso es lo que más me mueve en lo personal. Allá desde el año pasado, cuando vinimos una única vez, de hecho no conocíamos el vivero y a partir de una estudiante que estaba haciendo una práctica, nos ofreció venir a hacer una actividad acá, ella de hecho era becaria acá. Bueno, fue un lugar que nos gustó mucho. La calidad humana también que se maneja en este espacio, creo que es una de las cosas que más favorecen el trabajo a diario. Es súper importante estos espacios así en la comunidad, acá en la UNI o en los otros lugares que estamos asistiendo el resto de los días, tanto a la mañana como a la tarde. Mi nombre es Marcela de Maestri, estoy a cargo del taller de multiplicación y cuidado de especies vegetales y hoy día martes estamos con el nivel 1 y bueno, vamos a hacer una actividad práctica que es la producción de plantas a partir de acodos aéreos y eso lo vamos a aplicar a plantas ornamentales. Bueno, en este día viene el nivel 1, que son los que recién inician con el taller de vegetales y bueno, ellos aprenden todo lo vinculado a lo que es vivero y producción de plantas. La escuela especial que viene hoy día es Acibdim y ellos también trabajan todo lo que es la propagación de plantas, trabajan con un grupo de becarios que vienen al vivero permanentemente y ellos trabajan generalmente al aire libre, cuando se puede, cuando el tiempo lo permite, como el día de hoy. También haciendo siembras, haciendo estacas, después cuando lo que siembran y lo que generalmente se hace en vasitos o en macetas, ya en la primavera se lleva a la huerta o a algún lugar del vivero para que ellos completen todo el proceso, toda la actividad. Vamos a hacer una actividad práctica que es la producción de plantas a partir de acodos aéreos y eso lo vamos a aplicar a plantas ornamentales. Mi nombre es Mirta Flores y estoy viniendo al PEAN de la universidad, a la parte de jardín, donde aprendemos a crear nuevas plantas, a multiplicarlas y a disfrutar de este ambiente muy hermoso que nos brinda la universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta ocasión, los estudiantes de una escuela especial se abocaban al proceso de trasplante, mientras que los adultos mayores hacían una reproducción de plantas por acodos, que es una de las formas de propagación de un vegetal. En este día viene el nivel 1, que son los que recién inician con el taller de vegetales y ellos aprenden todo lo vinculado a lo que es vivero y producción de plantas. Y en este taller aprendemos desde lo que sería la producción de plantas a partir de semillas, a partir de estacas o esquejes. Vamos a ver acodos y más adelante vamos a ver también lo que es injerto, otras formas de propagación de plantas. Yo tengo un jardín y me encantaría almorzarlo, poner lindas plantas y aprender a cuidarlas, que es lo que nos enseñan acá. Realmente estoy logrando aprender un montón de las plantas, de cómo se cuidan, que cada una tiene sus diferencias. Y bueno, hermosa la profe y hermoso el curso que nos brinda. El acodo es, en este caso vamos a trabajar con acodos aéreos, que es un trozo de rama que permanece unido a la planta, nosotros decimos unido a la planta madre, intervenimos sobre esa ramita, haciéndole unas incisiones y unos cortes a la rama, desbrotamos, le sacamos algunas hojas y se le agrega un sustrato, generalmente esturba o también puede ser una mezcla de tierra con arena, eso se humedece. Y también trabajamos con una hormona para estimular el enraizamiento en esa zona. Y bueno, esa planta como está unida a la planta madre, va a recibir de la planta madre todo lo que son los nutrientes y el agua necesaria para que pueda desarrollar las raíces. Realmente hemos logrado, yo por lo menos he logrado una linda experiencia, aprender un montón de cosas. Y ya tengo mis plantitas que me han dado flores, los he sacado de estaca, de distintas formas que nos dio la profe y ya estoy logrando mi jardín más bonito. Plantamos pimientos, salen los pimientos, los tomates, también la huerta la podemos hacer en casa. Creo que es muy importante, creo que la valoración por ahí viene de parte de la comunidad porque uno la va haciendo, la ha realizado durante muchos años y hemos visto una respuesta interesante. De hecho, este año tenemos cuatro escuelas que vienen en forma permanente durante todo el año y creo que eso es la mejor respuesta, que continúen. Significa que puedan interactuar con otros grupos porque acá interactúan con alumnos de grado, con la gente del PEAN, o sea, también hay una cuestión intergeneracional. y poder ser parte de nuestra comunidad universitaria, que uno viene todos los días, pero para ellos es algo novedoso, es algo importante. De otro punto de vista y con el tiempo que yo he estado, la otra vez nos fuimos a visitar la biblioteca, que es hermosa y de la cual también podemos hacer uso con respecto a lo que estamos trabajando acá. Podemos ir a sacar libros y realmente nos sentimos muy a gusto, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.